Por lo que la población del extenso Valle de Pajarillo y toda la población de Mariscal Cáceres exigieron una explicación al Ejecutivo del Gobierno Central, a la Ministra de Transportes y Comunicaciones. Está en el contacto telefónico para que, bueno, desde ahí mismo, desde el mismo lugar de los hechos, cuál es una de las principales características de Radio Exitosa, la voz que integra al Perú, nos haga llegar información sobre el tema. Seis, cuatro minutos todavía, producción, a ver, todavía no la tenemos, a María. Es importante que conozcamos, sobre todo en la capital de la República, sepan, conozcan cuál es el temperamento de la gente que en este momento se siente afectada, se siente postregada. El tema de la corrupción nos está haciendo bastante daño acá en San Martín. Nos dicen que María ya está en el contacto telefónico. María, buenas tardes, el Perú entero te está ya escuchando. Bienvenida, adelante. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Exitosa de todo el Perú. Bueno, efectivamente, la semana pasada, la población del extenso Valle de Pajarillo y la población de Mariscal Cáceres se dieron con la sorpresa que en el portal web de la OIM, respecto del proceso de selección de los puentes Tarata, fue publicado el comunicado número 05, donde declaran desierto el proceso de selección del puente Tarata. Por lo que la población del extenso Valle de Pajarillo y toda la población de Mariscal Cáceres exigieron una explicación al Ejecutivo del Gobierno Central, a la Ministra de Transportes y Comunicaciones, además también a quienes ya han conocido de este acto. Y la población se hace la siguiente pregunta, ¿por qué no informaron al pueblo sobre esta situación? Sobre la situación que están declarando desierto al proceso de selección del puente Tarata. Nuevamente, la población del extenso Valle de Pajarillo y también la población de Mariscal Cáceres definitivamente están sentidos defraudados de cómo se viene realizando este proceso de selección. Por ende, la reunión de manera casi inmediata se realizó este martes 22 de agosto en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, contando con la presencia de representantes de prohibida descentralizados, de autoridades regionales y locales y representantes de los frentes de defensa y de la sociedad civil de la provincia de Mariscal Cáceres y la región San Martín. La comisión indicó que en dos semanas se dará a conocer el cronograma de la nueva fecha de convocatoria del proceso del puente Tarata y ha reiterado que este año se debe empezar a ejecutar dicho proceso. Por lo que la población del extenso Valle de Pajarillo y la población de Mariscal Cáceres en su conjunto han indicado que si no cumplen con los plazos establecidos de las dos semanas se han pedido la tregua para que puedan el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la OIM, pueda dar declaraciones al respecto e indicando por qué se está dando este proceso de desierto, de selección del puente Tarata, la población automáticamente se va a ir a un paro indefinido en la provincia de Mariscal Cáceres, exigiendo de una vez por todas la construcción del puente Tarata que tanta falta nos hace aquí en la provincia de Mariscal Cáceres. Y no solamente es eso la situación o la problemática que se viene dando aquí en la ciudad de Juancuy, en la provincia de Mariscal Cáceres. También ha sido una semana muy fuerte, muy agobiante respecto de que el Frente Cívico Provincial de Mariscal Cáceres, el Frente de Defensa y el Frente de Integración del Valle de Pajarillo y la población en su conjunto han protestado en los exteriores del Hospital de Juancuy, exigiendo la destitución del director del OJES Mariscal Cáceres por los presuntos actos de corrupción en su gestión, por la construcción del Hospital Minca, el cambio de funcionarios y no dan resultado en el beneficio de la salud y no representan el sentido del pueblo. Las denuncias se han hecho por parte de la población en conjunto, la falta de especialistas que se requiere aquí en el Hospital de Juancuy, la falta de atención oportuna de los pacientes, cuestionando también la gestión del gobernador regional Walter Grunder y del gerente regional y otros altos funcionarios. Para ello nos encontramos con uno de los representantes en este, el obstetra Carlos Izquierdo, para que nos comente un poquito sobre esta situación que se viene dando en el Hospital de la Ciudad de Juancuy. ¿Cómo está? Cuéntanos, ¿cuál es la verdadera problemática de esta situación por la cual se está anunciando también una huelga en el sector salud en la ciudad de Juancuy? Se está organizando a nivel ya de todas las bases de Tocache y la provincia de Mariscal Cáceres. Si es que el gobernador regional Walter Grunder no pone la disposición o su cargo para la directora regional de salud a disposición de su cargo, estaremos iniciando una huelga indefinida en el sector salud por temas de personas que han estado vinculadas con empresas ligadas en el sector salud y por la deficiente escala de medicamentos en los diferentes sectores puestos de salud y en el Hospital de Juancuy. Si no se cumple con lo que ustedes están solicitando, ¿cuándo se estaría iniciando la huelga en el sector salud en la ciudad de Juancuy? El 4 del próximo mes de septiembre se estará iniciando ya la huelga indefinida a partir de las 00 horas. Si es que el gobernador no pone o no cambia del director regional de salud, en este caso es la doctora Rocío Villacorta, estaremos ya nosotros tomando otras medidas porque está vinculada al gobierno del ex gobernador Pedro Bogarín Vargas, empresas vinculadas con el señor Pedro Bogarín Vargas, que actualmente está libre y está trabajando en la ciudad de Tocache. ¿Y por qué ustedes están cuestionando ahora la gestión del gobernador regional Walter Grunde? Por un tema de que no ha habido cambios de los funcionarios a nivel del gobierno regional, porque siguen manteniendo sus puestos a funcionarios de alto nivel en las mismas instancias. Entonces, nosotros como sociedad civil, como población, estamos pidiendo la destrucción de la concentrada Villacorta está en un plazo de hasta el 4 del próximo mes y no estaremos ya iniciando la huelga indefinida que se va a estar ya determinando por el tema del sector salud y por la construcción del hospital que también está un poco desabastecido en la ciudad de Juan. O sea, es decir, la próxima semana se estaría posiblemente haciendo dos huelgas indefinidas en la ciudad de Juanjui, uno por el puente Tarata y otro por la construcción del hospital de la ciudad de Juanjui. Sí, porque es inaudito que empresas que estén ligadas o empresas cuestionadas sigan operando con el actual gobernador regional, que estén sobre todo en el tema de salud. Es muy delicado esto. Entonces, no podemos permitir que estas empresas sigan operando en el departamento y toda demanda que se ha visto, y el gobernador sabe las denuncias que se han dado, y la prensa está hecha de investigaciones de todo esto, y es inaudito seguir permitiendo que autoridades sigan en este sector salud gobernando con todas esas irregularidades. Es así, estimados oyentes de Radio Esquiposa, donde en esta semana que se aproxima la ciudad de Juanjui, la provincia de Mariscal Cáceres, va a estar un poco tensa, un poco movida, ya que la población, de una u otra manera, está cansada de poder exigir a sus autoridades locales, regionales, nacionales, uno, la construcción del Puente Tarata, que sea de realidad la construcción del Puente Tarata, porque no es un tema de un año, es un tema prácticamente de 10 años, es un tema donde se ha vinculado a un expresidente, a otras autoridades de alto mando, y también la población de Mariscal Cáceres, en su conjunto, está exigiendo la construcción del Hospital Número 1 de la ciudad de Juanjui, y también la ejecución del director de la oficina de Mariscal Cáceres por los presuntos actos de corrupción en su gestión y por la construcción del Hospital Minza, el cambio de funcionarios que no dan resultados en el beneficio de la salud y no representan el sentir del pueblo. Una de las problemáticas aquí en la ciudad de Juanjui... María, el tiempo nos está ganando, por favor. ...en el hospital respecto a la infraestructura. Claro, contamos con un hospital que falta, sobre todo especialistas y la infraestructura. Todos los hospitales del departamento San Martín están construidos, menos el Hospital Juanjui. Entonces, ya tenemos que también tomar decisiones y sobre todo decisiones políticas de nuestras autoridades, tanto el gobierno local y el gobierno regional, para poner fin a esta lucha, porque verdaderamente el sufrir es del pueblo, porque el pueblo es el que sufre mucho. En este puente, no hay el puente justamente, pacientes fallecen al otro lado, embarazadas dan a luz al otro lado, porque este puente es importante que se construya, porque no está permitiendo el desarrollo también de la provincia de Mariscal Cáceres, y sobre todo para nuestros pacientes del próximo valle, que está en Valle Pajarillo, Costa Rica y todos estos sectores, ¿no? Así es. Álvaro, ¿de repente tienes alguna pregunta? No, no, el tiempo nos está ganando, mi querida María. Gracias por el reporte completo que nos ha hecho llegar desde Juanjui. Gracias María.